Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo Me parece humano lo que tú me das Agradecer lo que tú me adivinas Cada vez que dices cuántas mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvan a ser Le pido a Dios que me alcance de mí Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Y mucho que me das La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos Y me dé tiempo para regresar Y me dé tiempo para regresar Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Y me dé tiempo para regresar Y me dé tiempo para regresar Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Y mucho que me das Y me dé tiempo para regresar 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 Y me dé tiempo para regresar